Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se lo estaban pasando? Yo sé que este video lo van a estar viendo probablemente en la noche Sí, porque ahorita estamos de noche Hoy es jueves 6 de abril No hay tanta idea No estamos grabando de noche porque mañana viernes vamos a ir a la playa Y vamos a andar todo el día allá por lo que no vamos a poder editar el video para subirlo mañana Así que lo vamos a hacer hoy para que este video les quede mañana viernes ¿Ya es viernes va? Sí, el sábado Sí, el sábado verían el video de la playa porque vamos a ir a la playa Como lo prometió Deuda Seguimos aquí en el canal y hoy les traemos un nuevo video Mi nombre es Melvin Mi nombre es Melvin ¿Promesa un nuevo video? Bueno amigos y se preguntarán por qué estamos grabando de noche Bueno, mi esposa nos va a preparar la cena Y pues aparte, lo que queremos hacer más que todo es presumirles Bueno, no es presumirles, mostrarles unas, este, como se llama, unas cacerolas, se llama, ¿verdad? Sí Unas sartenes que mi esposa va a entregar Ajá señores, para, para, pues sí, para tenerles una presentación más bonita, ¿verdad? Así que acompáñenos a ver esta receta, amigos Bueno amigos, aquí están, miren estas chuladas de cacerolas que son caras Pero, para tener calidad, vayan así, ¿de la comida? ¿Qué nos vas a cocinar, mi amor? Pues ellos tienen que les preparen huevo con salchiquito, ¿cómo es? con chorizo, con tomatita Es que nosotros nos encanta esa comida Este tomatito, estas frutas de los dioses Mezcladas con chorizo, fuf Entonces, ¿cuál es lo primero que vas a hacer ahorita? Ahorita, ah, voy a dejar un poquito El arroz, ah, vamos a comer arroz también, qué bien Miren que, esta cocina es eléctrica, amigos Podemos conectarla, ven Podemos conectarla y prenderla aquí, con este botoncito, ven Aquí vamos a hacer el chorizo Chorizo, no, el arroz Ah, el arroz Estas cacerolas son tan bonitas y se miran tan nítidas Que no dan ganas de ni siquiera usarla, babo Porque se pueden rayar Pero por eso buscó ella esas cucharas que son de plástico, que no dañan la cacerola Pero no se arruina la cuchara y así No No se arruina Si la deja allí, sí, se derrite Se derrite Pero ahí todo está así, ¿no? Solo para, ajá, entiendo No alcance el calor suficiente como para, digamos, para derretirse No, no la vamos a pegar Bueno, y ustedes vieron el título ahí, amigos Sobre Herlin y sobre, sobre Herlin Así que vamos a cocinar y luego les contamos ahí que es lo que le pasó a Herlin Vamos a pegar el chorizo Bueno, aquí le voy a echar el aceite para freír los chorizos Y aquí voy a partir Ah, así anda a costar, hermano ¿Qué te vamos a dar, hurrah? Voy a dormir Para que darle sabor le coge la galleta acá Ah, bien pensado, Woody El arroz absorbe el agua, yo no sabía eso Como los chinos los vamos a hacer en blanco Mmm, a los chinos ya los, bueno, a muchos de Asia sí les gusta el arroz, en Japón, en China, India El arroz, le gusta comer arroz de todo, o sea, o como decís vos No, como blanco de estilo Ah, al estilo de los chinos, que blanco se comen el arroz Nunca los has visto como comen arroz En Colombia hay un arroz blanco Ah, también hay que decirles Bárbaro, viajero Manolín comunica, le dicen Miren, esta mujer es feliz por cositas como esta Yo creo que muchas mujeres se sienten identificadas Todas las medidas Miren, miren, ya va a ver como ha quedado el color Sí, bien pico ¿Tú? Chorito Brownie, ya luego No, nombre de perro Brownie, ah, de perro Bueno, 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 aquí le estamos echando el tomatito ya a esta cosa Al, ¿cómo se llama? Al chorizo Al chorizo Yo creo Me perdí parte de la grabación Ok Ya empieza a parecer una comida buena Algo saludable, ¿no? Aquí Manolín colaborando en la cocina ¿Y cómo es que las mujeres saben cocinar? ¿Saben cocinar? Ya en el penarrón no pudiera, ¿ve? A ver, es que lo que tienen las mujeres, Manuel Es que tienen una memoria un poco más alargada que los hombres ¿Pero para la comida? No, no jodas Cuando tengas novia te vas a dar cuenta Vas a poder tener, digamos, si estás durante 30 años casado Cuando ya tengas 30 años casado Esa mujer te va a reclamar por algo De cuando empezabas a ser novio de ella Tenerlo por seguro Si es que ya va a dorar Yo tengo tiempo para no comer pura tomatada Yo he visto, yo estaba intentando tomatada, pero me quemó Yo he visto que hay que hacer tomatada, pero hasta como agüita le queda Si Nada, ¿se pide? Nada Huele a la nueva que tiene Qué rico huele, ¿o? ¿Cómo se llama este chorizo? ¿Por qué este no es el de tu? No, chorizo ¿De qué? Chorizo argentino Argentina Viene de Argentina Es un chorizo argentino piola Chorizo churizo Chorizo churizo Chorizo churizo Miren acá que va a estar tomate en unos minutos Qué rico, ya ves el juguito Un minuto y ya está Y el arroyo es casi listo Ya casi, le falta bastante Yo si laica no le gusta ¿De qué? Laica Sí Sí, también estaba pensando Lady Lady Laica Va, ya están los huevitos Uy, se fue un cacaroncito, pero son nutrientes mujeres Proteína Cacaron Sí Sí Qué rico ya Nosotros como estamos ahí ya hacemos poquito Tacaño 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 Le da pena Le da pena La cámara Esa es niña Y no es de nosotros, pero ya se quedó aquí Así que ya está, le vamos a buscar nombre Sugieron los nombres amigos Sugieronvos Un nombre ahí para ponerle la niña Nosotros estábamos pensando en alguno si nos dicen uno bonito Allí si lo ponemos Juegan pues cositas Sigan jugando Estaban jugando bien Original y llegó el momento que todos esperábamos que es la hora de comer me siento hambriento bueno ya estamos comiendo y el gatito casi nos comía la comida este gato es Malia provecho le di a ellos ya le vamos a dar comida todavía no le hemos dado ay disculpen que la mesa se ve sucia pero como aquí trabajamos y acabamos de trabajar, terminar de hacer pan y solo terminamos y nos pusimos a hacer la comida nos pusimos digo yo bueno aquí tenemos a mi Herlin, al buen Herlin decirle a donde va a ir mañana a Acapulco dije que va a ir era la playa Acapulco le dice ahí está la mujer que ya se sirvió su fresquito de qué voy a hacer, de uva, de fresa oye como baño el bolado de chile pero ni pica mira que me tiene tres botas ese es ketchup bueno y lo que les queríamos contar de Herlin que le ha pasado este día este día fue que le pasó hoy a las más o menos a las 5 de la mañana se levantó como siempre porque a él le gusta madrugar como a veces horneo yo en la mañana en la madrugada y a veces hornea a Manuel más que todo sábado y domingo hornea a Manuel pero hoy que estamos de vacaciones hemos estado ahí cambiando días verdad y Herlin siempre se levanta temprano y hace alcanzar latas pero la idea de él es salir a tomar café en la mañana ahora se levantó a las 5, hoy no madrugó tanto y de repente le dio hipo y él tomó agua, tomó agua para ver si se calmaba pero no se le calmaba pasó que aproximadamente una hora y él seguía con el hipo como a las 6 de la mañana pero en ese entonces le dio sueño y se durmió en la hamaca y allí se le quitó más tarde ya como a las 8, 9 de la mañana que se levantó a desayunar se levantó a desayunar el hipo le volvió comió, tomó agua y todo y el hipo no se le quitaba luego de un rato se le quitó pero más tarde le volvió y prácticamente ha pasado todo el día desde las 5 de la mañana hasta ahorita que son las 9 de la noche ha pasado así que por ratos miren lo que les digo que el gatito va buscando donde subirse para comer desde las 5 de la mañana hasta ahorita que son las 9 de la noche él ha mantenido así eso se le quita y le vuelve pero por lo menos ahorita ya lleva como unas 2 horas ya no le ha vuelto ya tiene como 2 horas que no le volvió este es el lapso más largo que le ha digamos que le ha durado más este es el lapso más largo en el que no le ha vuelto el hipo ya se le digamos que quizás ya le pasó a lo mejor no sé por qué ojalá que sí ojalá que sí porque si en dado caso él sigue por ejemplo mañana amanecer con el hipo tendremos que llevarlo al doctor ya que tenemos salidita a la playa tendremos que cancelarla pero no se puede dejar dos días entonces por lo menos ahorita ya lleva 2 horas aproximadamente sin que le vuelva el hipo pero se ve bien se le ve tranquilo ya no le ha vuelto no lo ha cansado tratábamos de asustar con cosas o le dábamos bastante agua que agarrara aire con la boca y no se le quitaba de ninguna forma qué puchica mano el voto la tortilla también el viejo el camiéndolo ahí ajá ya beba rica que es la tortilla total si ha sido más rica y otras tragedias que le que que bueno un momento que pasamos de tensión nosotros el día de antes quiero ver que día es hoy hoy es jueves el martes en la noche nosotros normalmente acostamos al periquito como a las 6 de la tarde cuando haya oscurecido lo acostamos y el día ese el martes lo que nosotros en un árbol que está fuera de la casa lo ponemos ya han visto si han visto los vídeos ahí está él ahí les he mostrado donde él se mantiene lo entramos y lo pusimos aquí cerca de nosotros él estuvo comiendo ahí luego tomó agua le di agua y lo volví a poner ahí en hamaca donde normalmente lo ponemos y bueno como a las 9 de la noche yo ya me iba a acostar y lo quise entrar a él y no lo veo y les pregunto y les pregunto a los bichos el perico el perico y empezamos todo a buscarlo a las 9 de la noche empezamos a buscar al perico por todos lados no lo encontramos y le hablábamos hurra hurra y él no respondía y normalmente cuando nosotros le hablamos al hurra él siempre responde siempre responde pero ah ya le volvió el hipo a Herlin te volvió a Herlin ven bueno yo creo que es el hipo porque comió muy rápido yo creo que es el hipo cuando uno come rápido si eso si yo se que cuando uno come rápido le da hipo pero como saber si fue por eso que le dio hipo ahorita o por lo mismo del día Herlin bueno como lo dije si mañana el sigue así con hipo lo vamos a tener que llevar al médico y cancelar y pues poner nuestra ida a la playa gracias Manoelín Manoelín estaba tostando las tortillas bueno y como les decía les vuelvo a contar sobre el perico y no lo hallábamos en toda la casa lo buscamos puy hermano y solo el gato estaba aquí cerca y dijimos nosotros puy el gato lo comió no lo hallábamos llegamos hasta las 12 de la noche buscando al perico no lo hallábamos busqué por todos lados tal vez allá van las plumitas digo yo donde el gato se lo había comido no lo encontramos qué feo este a las 2 de la mañana yo me levanté porque Manoel iba a hornear y le digo Manoel fíjate que hasta oigo al periquito le digo que le hace así como como le hacen ellos pero así suavecito le digo hasta escucho eso estoy tan traumado y bueno me volví a acostar como a las 4 y media me levanté y hasta volví a escucharlo y le digo Manoel sigo escuchando al periquito le digo bueno igual Manoel anduvo una madrugada buscándolo todavía Manoel este en el árbol por todos los rincones va así y no la halló yo salía a vender a repartir el pan a las 6 de la mañana y anduve repartiéndole y contándole mi tragedia a la gente la del periquito y bueno termino de vender termino de entregar el pan y me vuelvo a la casa entro a la casa y le hago yo hurra le hago así duro porque todavía tenía esperanzas en encontrarlo y le hago hurra y me responde así como él nos responde el hurra le digo yo porque nosotros hurra le decimos aunque él se llama Firulay el hurra le digo y ya salimos todos a buscarlo y hurra y él contestaba y no hallábamos donde era no encontrábamos debajo de las camas y por todos lados y no lograbamos dar con el lugar donde estaba hasta que se me ocurre buscar donde tenemos los zapatos en la zapatera y busco ahí estaba el periquito ahí estaba el hurra fue una alegría tan grande va Manuel y yo había busco el hurra y nosotros lo habíamos dejado y fue nosotros bien alegres bien alegres de que el hurra lo habíamos encontrado y empezamos todos a acariciar a abrazarlo porque fue que alegría tan grande haberlo encontrado y pasó a las muchachas que venden verduras y frutas y le compramos fue sandía y guisneo no me acuerdo que fue le pusimos ahí para que comiera para que se diera gusto porque nosotros hasta decíamos que agonía ha de haber vivido el periquito cuando se lo estaba comiendo el gato decíamos nosotros pobre gatito lo amenazábamos culpábamos culpaban a pobre gatito ajá nosotros le echamos la culpa al gato y el gato ni por cerca bueno así que lo recuperamos afortunadamente al periquito y ahí lo tenemos hoy si no nos estamos descuidando lo estamos acostando a las 6 porque por cierto el periquito voló para ahí tuvo que haber volado para ahí algo lo asustó y brincó saltó y llegó hasta ahí entonces lo que estamos procurando es que nomás llegue la noche a dormirlo porque no queremos descuidarnos ya no queremos descuidar más ya de lurra pobrecito y pasamos un susto con él al parecer miren ya se le fue el hipo otra vez a Herlin si ya no oye no ya le pasó voy a mano a Herlin ojalá que no sea nada malo bueno amigos entonces hasta aquí el relato hasta aquí nuestra historia ya nuestras dos historias que les queríamos contar y ya este afortunadamente pues al periquito lo recuperamos y pues Herlin todavía sigue con el hipo pero si dependiendo de cómo sea el título si ustedes ven que el título dice lo que Herlin le pasó es porque ya no lo tiene porque ustedes lo van a ver mañana viernes o sea viernes van a ver el video entonces si el título dice esto lo que le pasó a Herlin es porque ya le pasó pero si dicen que Herlin todavía tiene entonces el título les dirá si ya pasó si ya está bien o no así que vamos a cenar y pues no vamos a grabar esto amigos nos vamos a ver hasta un próximo video chao chao nos vemos amigos hasta la próxima y que yo veo